50 años al servicio de los leoneses, 50 años apostando por la medicina de calidad. Miguelez continúa creciendo a pasos agigantados. El nuevo centro logístico que esta empresa de cables eléctricos ha construido en el polígono industrial de Villadangos les permitirá facturar 200 millones de euros al finalizar este año. De esta forma, en tan solo un año, la compañía ha logrado aumentar su facturación en más de 8 millones de euros. Este centro logístico comenzó a fragarse en julio del año pasado, con la adquisición de dos solares. Sobre este terreno, y tras más de un año de obra, se asientan ahora unas modernas instalaciones cuya edificación ocupa 23.000 metros cuadrados y que ha supuesto una inversión total cercana a los 12 millones de euros. Este nuevo centro logístico y de almacenamiento está dotado con los últimos avances tecnológicos, contando con dos almacenes automatizados y optimizados para las distintas presentaciones de sus productos. La apertura de este centro ha permitido que la empresa libere espacio en las instalaciones que tienen en trabajo del camino. De esta forma, en trabajo seguirán con la producción de cable, mientras que en el centro de Villadangos se dedicarán exclusivamente al almacenamiento y a los procesos de empaquetado y logística. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!